Sí, eh, señoras y señores, esto es un abrebocas, se viene la mejor de la salsa choque, se vienen los diablos del caserío y de Itello, oh sí, cantando, llevando, suéltala, joder. Se suelta el cabello, se pone caliente, llegaron los diablos pa' romper el ambiente, se suelta el cabello, se pone caliente, llegaron los diablos a romper el ambiente. Mami, muévete, ay, mami, muévete, mami, muévete, ay, mami, muévete, esto es salsa choque, al derecho y al revés, llego y una tante, yo que te va a hacer mover, ay, ay, muévete, mami, muévete, ay, muévete, mami, muévete, esto es salsa choque, al derecho y al revés, como tú lo puedes ver, yo te voy a hacer mover. ¡Alto, tío! Lo que se viene es el coro, sí. Ella es la chica que le gusta mi sonrisa, ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa. Ella es la chica que le gusta mi sonrisa, ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa. Los diablos y ya que ellos ya la parten en la pista, ay, en la pista, ay, en la pista. Los diablos y ya que ellos ya la parten en la pista, ay, en la pista, ay, en la pista. Esto se prendió, esto está bacano Esto pa' que bailen todo lo ecuatoriano Ay, todo lo ecuatoriano Ella es la chica que le gusta mi sonrisa Los Diablos y Jake' Killio ya la parten en la pista Ay, en la pista, ay, en la pista Los diablos y ya ellos ya la parten en la pista Ay, en la pista, ay, en la pista Esto se prendió, esto está bacano Esto se prendió, esto está bacano Esto pa' que bailen todo lo ecuatoriano Ay, todo lo ecuatoriano Hey tío, la cosa está caliente Se suelta el cabello, se pone caliente Llegaron los diablos pa' romper el ambiente Se suelta el cabello, se pone caliente Llegaron los diablos a romper el ambiente Mami, muévete, ay, mami, muévete Mami, muévete, ay, mami, muévete Esto es hasta choque, al derecho y al revés Llego yo no tanto, yo que te va a hacer mover Ay, ay, muévete, mami, mami, muévete Ay, muévete, mami, mami, muévete Esto es hasta choque, al derecho y al revés Como tú lo puedes ver, yo te voy a hacer mover Ay, las mujeres lo bailan de lao El ritmo está rico, mami, está pegado Si estás nerviosa, yo estoy relajado Deja a tu novio y ponle candado Ella es la chica que le gusta mi sonrisa Ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa Ella es la chica que le gusta mi sonrisa Ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa Ella es la chica que le gusta mi sonrisa Ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa Ella es la chica que le gusta mi sonrisa Ay, mi sonrisa, ay, mi sonrisa Si te gusta, repítelo